Disney contigo, la magia va a comenzar vamos a aprovechar de las magic extra aguas que son de 8 a 9 y ya hay un montón de gente mirad que está entrando pero son la gente que está hospedada en hoteles Disney o que tienen el pase anual como nosotros y pueden aprovechar de las horas mágicas pero lo que es aquí en el parque todavía no hay nadie así que vamos a entrar vamos allá no llueve por el momento no llueve hace fresquito pero hace fresquito hace un poco de viento así que lo que he hecho es cambiar mis orejitas por un gorrito que me abriga porque las orejitas ya me sucedía ayer por la noche que me volaban así que digo pues venga me pongo hoy un gorrito porque para la torre del terror para Nemo para todo lo que me quiero subir me va a ir mucho mejor bueno pandilla pues vamos a entrar chicos ya estamos dentro a ver que alguien me explique esto el parque como veis está casi vacío la gente de los hoteles todavía están haciendo un poco de cola para entrar los del pase ya hemos entrado porque hay una puerta especial para el pase anual para pasar para pasar y la gente está corriendo como loca no entiendo bonjour 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 hola que tal muy bien gracias a ver para qué corren no entiendo bueno me encanta cuando entramos siempre en esta zona me emociona un montón pero me está cogiendo la ansiedad todo el mundo va corriendo no sabemos hacia dónde se dirigirán hacia la de Nemo digo yo que siempre hay un montón de gente mirad mirad chicos haced como nosotros pasead disfrutad de los detalles y bueno a no ser que algo se interese realmente mucho y entonces hacia allá con las cosas con las cosas con las cosas son Pues sí chicos, ya he descubierto hacia dónde va toda esa gente corriendo ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente va la gente? La verdad es que es así Van todos a la atracción de Nemo Vamos a ver cuánta cola hay Solo ahora que hace 5 minutos han abierto el parque 25 minutos a los 5 minutos de apertura de las Magic Hours ¡Bonjour Buzz! ¡Bonjour! Vamos, vamos a ver, vamos a decirle algo ¿Qué? ¿Cómo va la galaxia interespacial? ¿Todo controlado? Muy bien, de acuerdo Felices fiestas y que te suscribas al canal de Disney contigo Pues ya sabes chicos, dale a la campanita y al like Entramos en una de mis zonas favoritas del Estudios Que es la Plaza de París, de gusto El restaurante Cherremy Y mirad, todavía no han abierto Pero está la Gourmand de Navidad Todos los puestecitos de momento están cerrados Pero algo degustaremos ¿Qué me dices? Mira que decoración es chula Hoy sí os la enseño Pandilla, 5 minutos de cola en la atracción de Ratatouille Así que vamos para allá ¡Bonjour! ¡Ay, cómo me... Estamos en Motor Fashion Estamos en Motor Fashion Nos ha encantado Bueno, es que la experiencia es impresionante De nada de mí Es muy guay Además nos ha tocado como una nueva animación Había imágenes nuevas Y hemos pasado por lugares que no habíamos visitado antes Nos ha encantado Nos ha encantado La verdad es que ha sido entrar y subir Bueno, ha sido súper rápido Íbamos a coger Fastpass Y hemos visto Bueno, que estaban... Están todavía cerrados Como veis Y había nada 5 minutos Pero es que estoy emocionada Mi 5 minutos Un minuto Entrar, subir Ya ¡Wow! Muy guay Y ya está empezando A hacerse de día Vamos a ir a la atracción de Nemo ¿Estás listo? Estoy listo ¡Vamos a ir a la atracción! ¡Vamos a ir a la atracción! ¡Vamos a ir a la atracción! Estamos saliendo muy, muy divertida, que, bueno, a ver, nos ha tocado ir de cara, y, por si no lo sabéis, ir de cara es como más suave, al menos a mi parecer, es más suave que si vas de espaldas, la vez que vas de espaldas, te da mucho más, mucho más meneillo y más impresión, pero bueno, está muy, muy guay. Pues nada, consejo, aprovechad las horas mágicas si estáis en un hotel Disney, porque merece la pena haceros esta atracción y la de Ratatouille, que son las que normalmente están a petar, y cuando abren el Fastpass, cogeros un Fastpass para la Torre del Terror, que es lo que yo voy a hacer ahora. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pandilla. Ya tengo a Sullivan aquí a mi lado. Madre mía, bueno. Estamos en la cola esperando para ver el espectáculo de Frozen. Estoy súper emocionada. Me apetece un montón verlo. Solo vimos el del primer año que fuimos. Sí, el primer año que era un sing-along, ¿no? Y ahí cantábamos. Bueno, lo tenéis en nuestros vídeos de Navidad. En nuestro canal de Noe Ankar, por si lo queréis ver. Uy, están ahí los niños súper animados también. Y lo que hemos hecho mientras estamos en la cola es coger con la aplicación LineBerti y a una cita para conocer a Olaf. Aunque ya lo hemos conocido. Lo conocimos en la fiesta de Navidad de Inside Tears, que podéis ver el vídeo en nuestro canal o quizá os lo dejaré por aquí arriba. Pero me apetece un montón volver a abrazar a Olaf porque la verdad queda súper, súper simpático. Y hoy hace frío y los abrazos calentitos nos siguen bien. ¿Ah, sí? Totalmente. Esto de la aplicación, ya sabéis cuál es nuestra opinión. Que, a ver, va bien por el tema colas. Nosotros sabemos que nos tenemos que presentar a la cita en dos horas. Así que podemos ver perfectamente el espectáculo y tomarnos algo y luego ir a conocer a Olaf. Pero, al mismo tiempo, si no sabes utilizar bien la aplicación LineBerti, te quedas sin. Tenemos una familia detrás nuestro con un niño pequeño que se han quedado sin poderle dar al botón y ya se habían terminado las citas en segundos. Yo, en cuanto abierto la aplicación a 45, he cogido la cita número 49. Yo tengo la 45 para los amigos de Pluto y Mickey. Para Pluto y sus amigos, ¿no? Me parece que también tenemos cita para esto. Y dentro de una hora hay pico. Si vais con dos teléfonos, pues, utilidad los dos teléfonos que tengáis, o tres o cuatro, para coger las citas rápido. Que es lo que sucede, que se terminan. Sí, se terminan muy rápidamente. Ya entramos, chicos. Mira. Hola. 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 ¿Qué divertido de ver, chos amigos? Si te has escuchado, es que te has escuchado la reina Elsa. Dice algunos instantes, aremos la chance de vivir una aventura inobliable. Una vez que estas puertas se han cerrado, se encuentro en el corazón de Arendelle. La princesa Anna te llevará a la montaña del norte, hasta el Palais de Glace. Como cité en su invitación, las puertas de este Palais, en el común, se han cerrado. ¡Qué tal! Una última cosa. No diga a nadie que no te hablo, pero creo que una sorpresa es en preparación. La princesa Anna aura besoin de vos. Escúteis-la attentivemente, sois discret, y no olvides de respetar el protocole del hoyo. Cuando pasas las puertas de la primera sala, gracias por ocupar todo el espacio disponible, en laissant suficiente espacio a todos los invitados. Es decir, es malo que tengas que tengas a grabar sobre las espaldas para tener una mejor vista. Bien sûr, si tú lo quieres, inmortalizar el evento, en tomando algunas fotos o videos, pero, por favorito, hazlo sin utilización del flash. Deja la magia, y solo la magia, te abuelo. Porque esta aventura, tiene una atención muy especial, y a la magia, y solo la magia. no, 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 ni, no, 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 No fumar ni abrutar, porque el único brújard autorizado es el brújard chivrant. Y, por lo que se espera de esta puerta, no quiero decirlo, pero parece que es muy increíble. Puedo quizás incluso, quizás, de cruzar un bonheur de neige. Chers amigos, nuestra aventura se empieza ahora. Yo confío a los oficiales en la calle que te indican la marcha a seguir. Que esta sorpresa sea la más bella jamás organizada. ¡Gracias por ver un segundo, por favor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El espectáculo de Frozen nos ha encantado. Una pasada. Vamos a repetir a verlo. Y ahora estamos en la cola, que es nuestro turno para hacernos la foto con Pluto. Así que aquí estamos, ya casi nos toca. Estrenamos el nuevo libro. ¡Ah, sí! Y es bonito. Me gusta. ¿Ves? Página 1. No la rayes. Espero que el boli funcione. Yo también. Sí, verdad. No la rayes. No la rayes. ¡No la raye en el punto! No la rayes de la luz. ¡No la rayes de la luz! Muy bien, Pluto. Gracias Pluto ¡Pandilla! 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 ¡Ha sido todo súper rápido! ¡Ponernos en la cola! ¡Ya nos tocaba! Bueno, Pluto como siempre ¡Sensacional! Y luego nos hemos encontrado una familia de Vigo No me recuerdo ahora de sus nombres La niña Elena Que estaba montada en lo de Nemo Bueno, por si acaso veis el vídeo Nos ha encantado estar hablando con vosotros Hubiésemos estado muchísimo más rato Bueno, es que... Pero es que necesito más gorritos porque la gente me reconoce por los gorritos Es verdad Lo han reconocido por el gorro de Sullivan Porque la habíamos ya puesto en Instagram Y la había visto ¡Dale un like a los gorritos de Cal! ¡Ja, ja, 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 ja! Y... bueno Así que ahora solo tenemos 30 minutos antes de la cita con Olaf Así que vamos a relajarnos un poquito Por aquí andando por el parque Y... entramos aquí en el Animation Celebration Y ahora os lo enseño Lo que antes se venía a dibujar Que podéis ver en nuestros vídeos antiguos de Navi... antiguos Es una manera de hablar Los de... ¡Uy, cuanta gente! Los de... los anteriores Para nosotros no son antiguos para nada Nos encanta verlos Y sobre todo nos hace mucha ilusión Cuando nos decís Que los veis una y otra vez Y que os gustan muchísimo Nuestros primeros vídeos de Navidad Bueno, es algo que nos llega al corazón Así que ahora que tenemos un momentito Porque antes ha salido corriendo Estaba haciendo Carl un directo Y yo lo he perdido de vista No os he grabado... Es que me escapo No os he grabado todo lo que es la Animation Academy Que hay por aquí Así que es una chulada Y os enseño un poquito esta zona Pues la tienda, como veis Tiene todo el merchandising de Frozen Que es normal Sales del espectáculo de la Reina de las Nieves Y bueno... Puedes comprarte un Olaf Un disfraz de Ana De Elsa O lo que quieras Hay bueno... Todas esas cosillas que habéis visto Hay cosas muy chulas ¡Hola! Esta es la zona donde vamos a conocer a Olaf Y esta es la nueva Academia de Animación Podéis hacer un dibujo Y es una actividad súper divertida Y es una actividad Y es una actividad ¡M Somos Scary! Se han abogado Una actividad! Estou alegrada Y os enseñando ¡Él está! ¡Bueno! ¡Cuál! ¡ apa, que beck! ¡Bien! ¡ разб thank you! ¡Wiaa! Vale Antes os he dicho que había conseguido el número 40 y pico, pero no, me he equivocado Tengo el 68, no sé cómo me pensaba que tenía el 40 y pico Y ahora lo mire y digo, pues si tenemos el 68 De todas formas la aplicación avisa cuando es tu turno ¿Veis? Aún nos quedan 23 minutos Vamos por aquí detrás, mirad que descubrimos chicos ¡Qué montón de figuritas! Son todos los movimientos Hey, howdy, hey, it's your old pal Woody Oui, salut tout le monde, c'est moi, Jesse Right now, you're standing in front of what's called a zootrope Un zootrope? Qu'est-ce que ça fait, ça? You see how each sculpture is a little bit different? Oui, on dirait bien que chacune de ces petites sculptures est différente des autres ¿Por qué ça? Let me explain A huge turntable is going to spin these sculptures Then lights will flash so your eyes take a picture of the sculptures frozen in space Your brain connects all these images so that it'll look like Buzz And all our friends are having a great big Andy's room hoedown J'ai compris, j'ai compris La table va se mettre à tourner Il va y avoir des flashes Messieurs vont mémoriser tout ce que je verrai à chaque flash Et mon cerveau va assembler toutes ces images Pour donner l'impression que nos copains organisent un bal dans la chambre dandy Pretty neat, huh? Yee-haw! Ça a l'air génial! Allez, qu'est-ce qu'on attend? Come on, Bullseye! Let's ride like the wind! Wow! Il va yu J'ai plus au J'ai plus au ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que es un Sotrop! Bueno, de verdad que me ha encantado, ¿eh? Nos hemos quedado ahí así, a boca abierta. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Verdad? No te lo esperabas, ¿eh? He hecho As de Listories para nuestros amigos, para que lo vean. Ah, en Instagram. Oye, estás tú... Bueno, he hecho el jefe de Listories, ¿eh? ¡Madre mía, está on fire! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está Samantha? ¡Gracias, Olaf! ¡No nos deja irnos, Olaf! ¡Gracias, Olaf! ¡Gracias, Olaf! ¡Gracias, Olaf! ¡Gracias, Olaf! ¡Pandilla! ¡Un Olaf! ¡Maravilloso! ¡Cariñoso! ¡Qué bien! ¡Nos ha encantado! ¡No nos dejaba irnos! ¡Todo el rato abrazándonos! Bueno, bueno Todavía está buscando Samantha Ya lo habéis visto La verdad es que yo le he dicho ¡Cuidado con el verano, Olaf! ¡Qué gracioso! Y bueno, una Una de las cosas que nos gusta Muchísimo Es que los personajes Hagan de paparazzi para nosotros Es decir, que posen solos Porque nunca nosotros les haríamos unas fotos Tan guay Así de bonitas Así que aprovechad del fotógrafo Para hacer fotos a los personajes solos Que eso es una cosa muy chula también Bueno, pandilla Estamos saliendo del estudio Así es Una cosa que no solemos hacer nunca No solemos hacer esto Pero como estamos con el espíritu navideño Bueno, tenemos subidón de navidad Son las 12 y a la una y media Hay la parada El desfile navideño En el parque Disneyland Así que lo que vamos a hacer es Cambiarnos de parque Vamos hacia allá Para ver el desfile de navidad